¿Cómo estás Fidelito? ¿Cómo estás Iván? Qué gusto saludarte. Le cuento Fidelito que esto de estar en la Universidad de Indoamérica ha sido tan interesante. Seguir pedagogía en entornos digitales nos ha abierto las puertas ante nuestros alumnos. Nuestra enseñanza-aprendizaje, la enseñanza-aprendizaje dentro del aula ha mejorado grandemente. Nosotros hemos aprendido muchas herramientas que han sido valederas, productíferas al trato de dar clases. Justo Iván, quería compartirte. Hoy en la actualidad tenemos grandes avances en la tecnología. Ejemplo, contamos con Google, una gran plataforma que nos permite y nos tiene grandes herramientas. Ejemplo, el Mindom, que es una herramienta que nos permite la elaboración de mapas mentales, la elaboración e inscrutación de videos, imágenes, que nos permite crear clases llamativas, emotivas, coloridas para los estudiantes. También tenemos, en este momento Iván, estamos realizando una actividad sobre las tecnologías digitales, utilizando el Wordpress, que es una herramienta que nos permite crear en plataforma actividades. En este momento tenemos ya esta actividad donde podemos incrustar videos, contenidos y preparar nuestras clases de acorde a la especialidad. Estas plataformas son útiles tanto para cada área de estudio y cada contenido que podemos desarrollar, Iván. Que interesante Fidelito, que interesante la verdad que todas estas herramientas ha llamado la atención a todos los alumnos y que también ha motivado a los profesores, debe ser así. Los profesores debemos de estar manejando toda esta tecnología de punta simple. Sigamos adelante Fidelito, continuemos aplicando. Así es Iván, un gusto Fidelito, el reto sigue. Hasta la próxima.